En TVO Noticias, Panorama Nacional. A pesar de que ya se cumplen cerca de 15 días de las pasadas elecciones parlamentarias, aún es incierto el nombre del total de legisladores que conformarán el nuevo Congreso de la República. Ese ya es el resultado definitivo. Armando Novoa García, magistrado del Consejo Nacional Electoral, reconoció enfáticamente que hasta la fecha el reconteo de votos no ha llegado a su final y que solo hasta la próxima semana se darán con certeza las curules que harán parte del nuevo Senado de la República. Las delegaciones departamentales del Consejo Electoral no tienen la capacidad legal de declarar el resultado consolidado de la votación, por cuanto que la ley electoral determina que la autoridad para hacerlo es la sala plena del Consejo Nacional Electoral. El magistrado Novoa también dejó claro cómo será el proceso de escogencia y definición de las curules pertenecientes al partido político de las FARC. Los representantes de las FARC en la Cámara de Representantes y los nuevos senadores de esa agrupación entrarán por decisión directa del Consejo Nacional Electoral y no de los delegados departamentales. Se espera que a partir del próximo 3 de abril la sala plena del Consejo Nacional Electoral dé el primer registro de partidos políticos que conforman el Senado de la República para el periodo 2018 a 2022. En TVO Noticias, Panorama Nacional.